¡Power to the people! ¡Power to the people! Información y organización son los pilares para el poder de la gente. Radio Pop Music 101.9 Villarrica presenta Canal UDOL, un programa de información y análisis de los intereses más relevantes de nuestra zona. Canal UDOL, el poder de la gente. ¡Power to the people around! ¡Say we want to revolve! El presidente nacional del COSOC, de la sociedad civil del COSOC del MOP. Y tenemos también a Emilio Balmaceda, ya de la casa, ya abogado y presidente del COSOC del MOP regional. ¿Cómo estás? Un gusto saludarlo. ¿Cómo ha llegado la zona acá en Villarrica? Bueno, creo que es una cosa sorpresiva para mí, este clima de llovina, que es una zona central. Emilio Balmaceda, ¿cómo estás Emilio? Bien Marcelo, muchas gracias por la invitación y justo ahí vamos a poder hablar un poco de los temas de COSOC. Bueno, la idea de que se trata un poquito esta entidad. Bueno, la idea de este programa es que empoderar a la gente, informar a la gente, sobre todo las comunidades mapuches que están escuchando, están viendo nuestro programa. Y que igual organizaciones sociales y de la zona de la costa y también de la región, para que se entere y se informe en qué consiste esto. Yo creo que el COSOC del MOP es un organismo de participación que tiene la comunidad de la autoridad del Ministerio de Obras Públicas. El COSOC se divide en un consejo nacional y además tiene consejos regionales en cada una de las regiones que están de cargo de la zona de la Obras Públicas. Aquí estamos hablando del presidente del COSOC del MOP, que acá tenemos un presidente regional del COSOC del MOP, para que la gente entienda esto. Con respecto a esta participación ciudadana, que debiese darse siempre en proyectos, ya sea comunales, regionales, nacionales también, ¿es vinculante la participación ciudadana hasta el día de hoy? No, no tiene carácter de vinculante la participación ciudadana actualmente. Tenemos que hacer notar primero que este es un proceso relativamente nuevo, incorporado al sistema público, para obtener información de primera fuente, y es la que no me da más respecto a sus necesidades. Entonces, se partió de un sistema de información. Ahora se está tratando de que tenga ciertas vinculaciones que son disfuncionales de cada uno de los sectores públicos. ¿Y las comunidades mapuches son vinculantes? No tengo claro, yo no conozco mucho respecto al manejo de la ley indígena, pero tienen alguna vinculación clásica, en el sentido de que, porque son muchas veces propuestas que son del proceso mismo, de la tradición, de la cultura de los pueblos originarios, claro, eso genera ya una predisposición diferente que es la comunidad normal. Claro, claro, y con respecto al ordenamiento jurídico, ya nos puede ayudar un poco más tú, Emilio. Tenemos la pirámide Kefler, que los tratados internacionales están por sobre la constitución de nosotros, y que debería prevalecer un poco el tema del convenio 169 de la OIT, y que debiese ser vinculante, pero cuando es un proyecto de interés nacional, pasa a ser diferente. ¿Cómo se explica eso un poco, Emilio? No pasa a ser vinculante. Yo entiendo lo de la pirámide Kefler, yo sé que cada vez más se inclinan, digamos, las teorías en relación a aceptar que los tratados internacionales se oponen sobre nuestra constitución. Yo soy bastante reace de nuestra posición, porque siento que es una pérdida de soberanía demasiado importante en cuanto a la norma suprema que nosotros tenemos en nuestra constitución, y además un tratado internacional debería ser opuesto a nuestra constitución. De hecho, desde el momento en que un tratado internacional se aprueba, es porque es constitucional, en teoría. Pero el problema es, ¿qué pasa cuando se contrapone un tratado internacional con nuestra norma interna? En la medida que el país lo reconoce, pero entra en conflicto con nuestra constitución. Entonces, ahí yo creo que hay un tema que no está totalmente resuelto. A lo mejor los profesionalistas expertos lo tienen un poco más resuelto de lo que yo lo tengo a nivel jurídico, pero yo creo que técnicamente existe un conflicto de norma donde no está claro necesariamente que el tratado internacional se superponga a nuestra constitución, más allá del poder que puede tener una entidad internacional para hacerle cumplir, porque creo que está la soberanía en el tratado. Y ahora, si tú me preguntas a mí, ¿qué tratados internacionales son los que en definitiva terminan dirigiendo los países? Aquellos que se pueden poner por la fuerza. Ya terminamos lo mismo, que al final, no sé, pues, al final un tratado internacional se respeta en un país en la medida de que ese país tiene la capacidad y el poder de hacerlo cumplir o de resistirse a él. Correcto. Entonces, bueno, es una visión un poco más apocalíptica, pero bueno. De ahí la media vuelta, pero... No, está bien. En todo caso está súper... Pero está bien, pero tú querías comentar lo del convenio de 169. Sí, Chile reconoció el convenio de 169 indígenas. ¿Hace cuánto lo reconoció nuevamente? O sea, no, ya se ha revisificado eso, porque no, se reconoció, pero específicamente en la norma de la consulta indígena. Aquí tienes un resultado. Y la norma de la consulta indígena es que todo proyecto que afecte a las comunidades, ya sea no solo el Ministerio de las Públicas, sino cualquier proyecto que pueda tener repercusiones o afecta a las comunidades, debe ser previamente consultado con las comunidades con una consulta que no es vinculante. Es lo que sucedió, por ejemplo, en Villarica, perdón, en Fremio y Villarica Pocón. Se dio el tema del proceso de la consulta indígena. Ellos terminaron en hablar con... O sea, como que terminaron la consulta anticipadamente las comunidades, no quisieron más hablar con el MOP. Pero se terminó este proceso, pero dentro de ese proceso parece ser un poco vinculante el iniciar ese proceso así. Es que Edwin es obligatorio el proceso, pero su conclusión no obliga al Estado a deber, no sé, todo cumplirlo. Pero ojo, porque cada vez más en la práctica se está volviendo difícil realizar un proyecto que tengo oposición. O sea, al final, en la práctica, no en la práctica. Y la práctica nos está mostrando que las cosas son distintas a veces a lo que dice la ley. Y en la práctica, lo que busca el Estado es llegar a acuerdos con las comunidades, porque si no es pasar por encima de ellas también. Y eso es lo que ellas leen. Bueno, si nos piden la consulta, por lo menos que seamos escuchados y se tomen en cuenta lo que nosotros decimos, que es muy razonable. Algunos proyectos emblemáticos a nivel nacional se han desarrollado donde sí le han hecho caso bastante las sociedades y... A ver, no tengo conocimiento de que un proyecto efectivamente ya ha sido así. Pero ¿qué pasa? Que como hay cierta cantidad de proyectos que cumplen en proyectos que llegue a feliz término, muchas veces, claro, hay etapas de participación que efectivamente llegan directo a la autoridad de parte de la comunidad y que son de ver un orgullo y que tienen que reconocerla y asumirla como tal. Pero no es como que un servicio determinado o un proyecto determinado haya logrado contarle alguna vinculación directa de la comunidad. Dentro de sus funciones, ¿cuáles son? Bueno, nosotros tenemos que manifestar nuestra opinión desde el presupuesto anual del Ministerio de la gestión de participación que está en el Ministerio en las comunidades. Tenemos, no sé, había una en la parte... Hay una en la que se le proponen, sugieren, recomendamos y advertimos también. Y advertimos, obviamente, claro, cuando hay una disposición que afecta directamente a la comunidad que necesariamente el Ministerio tiene que considerarla como parte del proyecto. Ahí ya hay una resistencia. Tenga que ser presente. Se levanta una alerta de que algo está pasando. Por ejemplo, si hay un cementerio indígena, van a pasar con una carretera, por ejemplo. Ahí hay una problemática, yo creo que sucede con eso. No sé si a mí no me puede explicar eso. ¿Qué pasaría ahí? Porque yo creo que pueden pasar más adelante esto, porque también en la carretera de Villarrica a Feire, hay un cementerio. Sí. Ahí, ¿qué pasa con respecto a eso? ¿El BOC hace caso de esto o también podría anular también este cementerio y pasar por encima de eso? No, mira, lo que uno ve, y ahí no sé si puedes compartir conmigo, es que es difícil que un proyecto ha pasado. Es decir, yo he visto que haya pasado, pero cuando la posición de la comunidad es muy fuerte. Pero es difícil que un proyecto de mucho interés económico, no voy a decir público, sea tirado para atrás, como se dice vulgarmente, ya para atrás por efecto de algo, de una consulta que sea vinculante. No obstante, sí yo veo que el BOC, y en eso a lo mejor, porque me puede ayudar en eso, sí veo que el BOC recoge aquellas inquietudes que son importantes. Es decir, si hay un cementerio, no va a pasar por encima del cementerio. O si hay un árbol milenario, no sé, va a ser la vuelta, no sé, la rebonda. ¿El BOC, por ejemplo, cómo pasó hoy? ¿Cómo pasó hoy? ¿El camino internacional? Pues sí, en estas cosas yo creo que sí hay una retroalimentación donde el BOC sí escucha y trata de solución, porque en el fondo lo que ellos quieren es ejecutar el proyecto y no pelear con la gente. Entonces, bueno, hay comunidades. En el BOC estamos viviendo una etapa de un antes y un después, digamos. O sea, históricamente y tradicionalmente, el BOC era dueño absoluto, ¿cierto?, de la infraestructura pública del país. Y como tal, ellos determinaban desde el nivel central, que es lo que requería cada una de las comunidades, hasta la zona más extrema, pero en el escritorio de Santiago, de Montrose. O sea, esto es lo que empezó a generar mucha oposición de la comunidad, hasta que el BOC se dio cuenta que no tenía otra alternativa que escuchar. No me voy a contar el caso de Ina Ruta, en el trayecto de San Antonio, en Garrobo, una ruta costera que se dimutó, ¿cierto?, que tiene un tránsito mucho menor a lo esperado, que el BOC, por el sistema de contratos que tiene que garantiza un flujo mínimo, óptico, tiene que subvencionar mensualmente a esa concesionaria, pagándole por quien no hay tránsito mismo esperado. O sea, es una ventaja de blanco que se compromete. ¿De los que acuerdas le están pagando a esa empresa concesional? Así es porque, claro, la empresa concesión tiene una alternativa. ¿Y tu empresa nacional o internacional? Es una empresa internacional, pero tiene estas vinculaciones. Capitales interesados. Sí, porque la mayoría tienen así. Porque las colombianas igual tienen... Sí, porque hay otro factor más, que también es un tratado internacional que tenemos contra algunas empresas. Y por eso también el TPP-11, hay que tener cuidado con eso. Pero también, ahí, ese tratado internacional, no hacele daño también a empresas internacionales dentro del mundo. Son con muchos países. Y ahí, cada país que tú tienes, el tratado internacional es lo que garantiza la indemnidad de las inversiones de ese país. La mayoría. Entonces, ¿qué pasa? Que si a ese país tú le garantizaste la indemnidad de la inversión, tú no le puedes afectar su inversión con una ley nueva o con una ley que no estaba en el momento en que ellos pactaron. Y ahí, entonces, no le puede cambiar la regla del pueblo. Oye, el negociador que tiene en esta oportunidad. Claro, si alguien negociante se amarró, y ahí yo, ¿cómo se llama? Hago un llamado a la atención. Porque aquí, como bien decía Jorge, son empresas extranjeras, pero con mucho interés en Chile. Desde estudios jurídicos, por tantas hagas tremendas, a propósito de negociar estas cosas y buscar, y desde los novistas, hasta pequeños inversionistas de empresas, no sé, pequeños, tengo entre comillas, pero chilenos que tienen inversiones. Y ahí se queda con un tema que, cuando le asegura, le asegura tener buenas condiciones y en el tiempo. Y así es porque se renuevan las concesiones, como pasó con el túnel Melona. Terminó la concesión de todos esos años y se renueva. Oye, buena información que me entregó, porque aquí hay mucha gente que no sabe cómo funciona todo esto. Por lo que recuerdo yo, que estuvimos en esta lucha de pedir esta autopista con 5 peajes, salía una rentabilidad de un 80%, que si no se cedaba ese 80%, claro, el gobierno se hacía cargo de pagar el resto. Entonces, cuidado, amigos, que ustedes ya ahora están escuchando esto, se están empoderando, vecinos, vecinas, la gente normal, no siento que estos programas son para que ustedes se empoderen y se informen. Bueno, aquí claramente hay un negociado tremendo a espaldas de nosotros y que lamentablemente no sale a la luz, no se da a conocer a los medios de comunicación y que los diputados que son los encargados de crear leyes también, tampoco hacen nada para poder tratar de subsanar esto, porque claramente aquí estamos trabajando para las grandes empresas, incluso en empresas internacionales que, como en el caso de ISA, aquí interviar Chile, que es de la 5 Sur, acá en la región, claramente quería intervenir para acá, pero si no llegaba a lograr esa rentabilidad de un 80%, íbamos a tener que nosotros pagar todo ese dinero ahí, y que ese dinero sale de nosotros, más el peaje que se paga constantemente. Entonces, estos programas son buenos porque aquí claramente nosotros vamos a conocer e informar a la gente. Con respecto a los constituyentes, ¿existe algún acercamiento entre la sociedad civil del COSOC, del MOC, y los constituyentes, para poder tratar de subsanar o arreglar este tema? Porque ya hay un tema jurídico que se debiera ver a futuro también, y debían tocar esto, sobre todo con esos tratados internacionales que todavía están vigentes, que son 90, creo, los tratados internacionales, que en la parte económica, a nivel internacional. En fin, en el momento todavía no hemos llegado a tener alguna conversación con ellos. Tengo entendido que ellos tienen interés de, en algún momento, analizar lo que es la participación ciudadana como tal, pero están todavía en etapas previas, entonces todavía no se desarrolla el trabajo propiamente tanto. Sería bueno tener un tenimiento en acercamiento, como sabemos que ya tenemos los correos ya de, de algunos constituyentes. Sería bueno que se formara una comisión relacionada con esto. Yo creo que, puede estarlo, y no desaparte, pero creo que están haciendo algo, como dice acá Jorge, que la participación ciudadana debe ser vinculante a nivel. Sobre todo en temas que acá, de protección del medio ambiente, de protección del patrimonio cultural, y de muchas cosas que debemos proteger dentro de la región. En algunos ámbitos, yo creo que sí, hay que haber democracia, protección para la democracia directa, sobre todo a nivel comunal, decisiones comunales, creo que la democracia directa es aceptada. Es decir, digamos, es implementable, por decirlo de alguna forma, y a lo mejor sería un aporte, porque, que la gente tome las decisiones, sobre cómo quiere que su comuna un poco, se desarrolle, parecería importante. Ahora, no sé si estamos, como con una democracia directa, a nivel nacional, porque creo que, entonces sería un poco, la operativa, mucho clara, hablando de asambleísmo, y eso, yo creo que, ya estamos en una tabla un poco más, más utópica, desde mi punto de vista, puede ser que no. Y lo otro es que, claro, esperar tener llegado algún minuto a los constituyentes, la experiencia, hasta el momento, nos dice que, que no es fácil, se han creado algunos chats, no es cierto, para conversar y todo, pero al final de cuentas, la historia nos cuenta que, claro, cuando las personas llegan a ciertas posiciones, se olvidan un poco, de lo que pasa abajo, ahora, de sus bases. Sí, se olvidan sus bases, pero además, se genera también, un tema de que, le viene a cuenta, aquellos que piensan como ellos, y al final, eso también, es que darte, porque no estás escuchando a todos los comunidades, y no estás escuchando a los que quieren escuchar, para que confirmen lo que tú quieres hacer, pero al final, también se vuelve, no sé, yo creo que, estar un poco en defensa, de la convención constitucional, en el sentido, y todavía no se está produciendo, el trabajo, el análisis de la constitución, pero lo que estamos, todavía trabajando, es en la organización interna, en el reglamento, como para las comisiones, como para los temas, que se van a debatir, y ahí también, hay que ser cuidadosos, porque es un tema de reparación, pero, si dejan afuera tema, no, pues no los van a, o realmente, y ahí el tema, cuando juntan, me pasa un poco, una pequeña digresión solamente, donde mezclaron el tema, de libertad de educación, con el tema de, de, la prioridad de los padres, de la educación de sus hijos, de la familia, claro, y en el fondo, fue rechazada la discusión, pero muchos que dicen, que claro, porque estaba todo junto, y ellos no quieren el tema, de libertad de educación, en el sentido, de una educación económica, en el sentido, lo privatizaba, pero no están en contra, de la educación privada, lo que me parece, que es de lógica, de sentido común, pero, hay que tenerlo, porque algunos no están en eso, y el Estado, también está queriendo, que nuestros hijos, pasen para el Estado, y nosotros contamos, el derecho, a gubernar a nuestros hijos, todo bien, y si ya perdemos eso, ya es otra cosa, y eso es que tener cuidado, con todo, ahí va a salir, y concenar, precisamente, el concepto de familia, esta es la idea, pero hay algunos que, a todos vamos a mandar, para el Estado, pero no todos, tienen el mismo concepto, de familia, y mucha gente, que es, que tiene una visión, un poco, para mi gusto, trasnochada, estoy hablando un poco, de un concepto, más derecha, pero bueno, trasnochada, de lo que es, la visión del Estado, en el fondo, creen que, que lo más importante, siempre es el Estado, aún sobre la familia, entonces lo que quieren, es que los hijos, tengan fidelidad, más al Estado, que a la familia, bueno eso pasa en China, tiene que ir más lejos, no tienes cuidado con eso, si te digo constituyente, cuidado, vamos a hacer un programa, exclusivo de eso, Emilio, porque es necesario, también informar esto, de lo que está pasando, y qué es lo que podría pasar, si, le dan más prioridad, que el Estado, sea a cargo de los, de los niños, de nuestros hijos, que nosotros, que nosotros como padres, como mamás, no es cierto, incluso como abuelos, que están también, como núcleo familiar, y creo que es importantísimo, pero no salgamos, del contexto, acá, están llegando, muchos, proyectos, del Estado, en la región, ahora, con respecto, a esos proyectos, que están contaminando, hay alguna herramienta, jurídica, para poder desarrollar, de repente, en este caso, como ustedes también, proponen, sugieren, recomiendan también, hay una, alguna herramienta jurídica, que sea eficaz, a ver, o sea, un proyecto, que tenga, impactos violentos, contra el medio ambiente, evidentemente, tiene que pasar, por un proceso, de consulta ambiental, tiene que ser ingresado, al sistema de evaluación, ambiental, para que ahí, las comunidades, ¿cierto?, hagan sus observaciones, respecto, a lo que les merece, el reparo, de los proyectos, entonces, eso es un, es una instancia, jurídica, administrativa, y de ayuda, que tienen los proyectos, para que se puedan, definir, definitivamente, en el causamiento, que tiene que tener, respecto, del medio ambiente, eso tiene que ver, con un estudio, de impacto ambiental, exacto, no una declaración, de impacto ambiental, depende, del tamaño del proyecto, es lo que se responde, si es una declaración, o una estructura, normalmente, pero los proyectos, de infraestructura pública, son todos, de calidad del estudio, pero que deben haber, algunos indicadores, también, que se digan eso, claro, si, los proyectos, ya, el principal problema, que tienen, es, justamente, la vulneración, de ideales, que son sensibles, a la comunidad, sin ser, necesariamente, declarados, tradicionalmente, molestos, digamos, hacia, hacia el entorno, y que eso, tiene un perjuicio, a la calidad de vida, de la comunidad, eso, eso, eso también, tiene una, una evaluación, digamos, a través, de estos sistemas, de evaluación social, que tiene, perdón, de evaluación ambiental, que tiene, de, que otra herramienta más, tenemos, por ejemplo, como sociedad civil, y también, el conjunto, porque, aquí se dio un caso especial, en la cual, comunidad, y la sociedad civil, se unieron, para impedir, por ejemplo, autopistas, que iban a hacer acá, ¿qué otra herramienta más, podríamos tener? y la herramienta jurídica, cada, desde, desde, un, y de protección, a los tribunales, cierto, bueno, las instancias, son primero, las instancias administrativas, está, a través del, servicio de evaluación ambiental, que tiene un tribunal ambiental, también hay servicio, en el cual uno recurre, y posteriormente, ya viene la parte, jurídica, de hecho, que son, las declaraciones, de, o sea, de pedir protección, respecto del daño, que le puede significar, y eso ya puede llegar, hasta la Corte Suprema. Bueno, hay muchas preguntas, que están haciendo, ahora en vivo, dice, ¿cómo es el proceso, de la consulta indígena? ¿Cómo, si puede explicar eso, alguien, no sé si quien me puede ayudar en eso, ¿cómo es el proceso, de la consulta indígena? ¿Cuántos pasos son? ¿Cómo va a tener una idea? Bueno, mira, lo que yo recuerdo, para atender, la visión administrativa, que haga, la entidad, que en el fondo la dirige, normalmente la separan en tres, de donde yo me acuerdo, y, etapas, ¿sí, sí? y, por lo menos, tienen que haber tres, ruedas de reuniones, de tratamiento, donde primero, hay primero, informativa, luego, periodo de discusión, observaciones, después una nueva, digamos, retroalimentación, discusiones, observaciones, no sé, hasta que al final, en el fondo, surjan las conclusiones, pero, por lo menos, las que yo he visto, están normalmente, en tres etapas, muchas no pasan, de la primera, de la primera vez, están en el periodo, de información, observaciones, y, y, no quedan, pero la, pero la cantidad de reuniones, desaspetadas, pueden ser, dos, dentro de todo ese proceso, de repente, vienen los mismos, funcionarios del MOP, como son enviados, a la empresa consultora, sí, a la empresa consultora, normalmente, que, que muchas veces, van a ser, adelantando, y van conversando, antes de empezar, antes de empezar, van como, adelantando a las comunidades, o, tratando de dividir, a dirigentes, que es lo que pasó acá, acá también, en la región, eso, se define, en dos etapas, la participación temprana, que sería más importante, de que se genere el proyecto, cuando nos vamos, que los proyectos, son presentados, en etapa conceptual, claro, que es un trazado, así, muy grueso, entonces, ahí, eso permite, a la autoridad, o, a quien presenta el proyecto, tener una visualización, de cuál va a ser, el impacto, que va a tener, frente a la comunidad, o la posibilidad de rechazo, y eso es una, etapa de participación temprana, no tiene ninguna obligatoriedad, no, es todo de buena voluntad, y eso sirve, como dices tú, para acá, la esencia, que tiene, la sensibilidad, que tiene la gente, respecto al proyecto, sí, lo otro, es que, se acuerda, que también hay, una consulta, en la, en el, que tiene que ver, con la empresa, que va a hacer el estudio, primero, porque el estudio, también va a significar, una intervención, sobre la comunidad, y también, la empresa, que va a hacer el estudio, pues también, eventualmente, ese proyecto, de estudio, también puede ser sometido, a declaración, que se yo, y el diseño también, para ver, el diseño y estudio, esa es una primera etapa, y después viene la etapa de ejecución, de ambas, también pueden estar sometidas a ambas, porque claro, el diseño y ejecución, es un proyecto, en sí mismo, entonces claro, también, esa etapa, puede estar sometida, a una primera consulta, y después, qué sé yo, la etapa de ejecución misma, y pasando, entonces, por eso está la etapa temprana, después, diseño y ejecución, donde, donde también, se genera, digamos, una, y después, la participación ciudadana, el objetivo, la participación misma, ha ido cambiando el tiempo, porque cuando se iniciaron, se ha ido preparando, pero cuando se iniciaron, estos procesos, en realidad, la participación, era de información, claro, el estado de informar, era de tal cosa, y bueno, y si tú tienes problemas, duramiento, pero no puedes, de lo que es en la obra, si o si, es que la iniciativa, que plantea la comunidad, el estado, el distinto órgano, de administración, y después de eso, fue variando un poco, a una etapa de, formación, o desinformación, un día me informo una cosa, pero después, yo me informo otra, entonces, dejaron a la comunidad, en un estado de duda, que al final decían, bueno ya, que sea lo que sea, digamos, que sea, y es que, afortunadamente, ahora ya hemos pasado, a la etapa de, participación como tal, en que la comunidad, es escuchada, aunque no, no, no siempre, son abordados, sus planteamientos, pero sí, por lo menos, escuchar realmente, y se está ya, iniciando una etapa, de, de, esas consultas, o esas observaciones, se acogen en los proyectos, porque muchas veces, esas observaciones, tienen que ver, con mejoras supresiones, a los proyectos, increíbles, porque las comunidades, son las que, saben realmente, lo que ocurre el terreno, exacto, entonces, eso es importante, esos son los procesos, que están, y, dentro de la participación, con respecto, ¿qué más, qué otro tipo de proyectos, existe, aparte de las carreteras, los puentes, que esté, la sociedad civil, del Cusorte, en Novo? No, tenemos variados, bueno, el Ministerio de la Pública, trabaja, en el proyecto, en la infraestructura pública, tanto como mandante, como unidad tínica, también en las, a nivel de las regiones, ¿cierto? Trabajan en procesos, de distribución, de obras, de salud, hospitales, en obras de edificación, ¿cierto? Hay edificios, institucionales, o incluidos, con proyectos directos, o mediante unidad tínica, es variado, la construcción de tínica, y en todas esas etapas, de construcción, el MOOC tiene planteado, dentro de su orgánica, la participación ciudadana, o sea, tiene que hacerse, en la etapa de la participación ciudadana, señor, señor. Perfecto. Con respecto al hospital, que se está construyendo acá, hay un estudio, diario, que se está desarrollando, actualmente. Ustedes, pueden tener, acceso, de repente, a la información, de primera fuente, como para poder, estar en, tener contacto, usted aparte, y aparte el de mí, yo, tener información, más rápida, que al pedir la post transparencia, o el difícil, también maneja la información, dentro del, 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 del MOOC. en ese aspecto, nosotros no hemos avanzado mucho, porque, recordar que, el concepto que, puede hacer solo lo que la ley le permite, y como la ley de creación, de los organismos, participación ciudadana, no dice sobre la obligatoriedad, que le tengan que proporcionar información, entonces, en ese aspecto, el MOOC, nos trata como cualquier ciudad, o sea, si nosotros requerimos información, está, primero, la buena voluntad, no, que la quieren pegar, y si no, tenemos que recurrir al proceso, de la voluntad, no. Exacto. Bueno, esta información, yo sé que está llegando a muchas personas ahora, no, no vamos a alcanzar a, a dar todas las respuestas, pero sí la podemos dar, en forma interna, porque, o sea, que ahora cambia arriba, para acá, continuamos ya con el contacto también, también don Marcelo también, que está por estos lados, si no quiso salir en pantalla, si me permite, nuestro consejo nacional, está ya terminando su, su querido, si ve aquí a fin de año, va a haber elección de nuevos consejeros, en la oración de escargo de cuatro años, ¿cierto? Y bueno, aquí la representación está, en don Marcelo Montesino, el vecino allá de Coñaripe, y, claro, ojalá que pudieran tener, también, mostrar a ustedes, la posibilidad de contactar con un consejero, en el nacional, lo que, es, es importante que el, se nutra de esa información, que llega desde las bases firmas, y esta es la, la mecánica, que se está proponiendo para eso. Sí, sobre todo, trabajar en estos temas, relacionados con la información, que ustedes tengan más accesibilidad, a esa información, porque, con Emilio hemos trabajado en los temas, y tenemos que esperar 20 días, y a 30 días, en que recién nos llega una respuesta, de, del moco, de viabilidad. Y creo que eso es importante, trabajar a nivel nacional, don Jorge, porque, así la gente está más informada, más empoderada, y podemos reaccionar un poco más temprano, frente a algunos proyectos, que causan, tanto daño, sobre todo al medio ambiente, de repente, que lo único, que se beneficia, son estas empresas internacionales, que llegan, aquí a la región, a todo el país. Yo creo que eso es importante, Emilio, destacarlo, y lo vamos, como a encargar, de que la información, de los nuevos proyectos, que llegan a la región, sean, se han dado a conocer, y tengamos esa información. Bueno amigos, estamos terminando, nuestro programa, ha sido un gusto, tenerlo acá, Jorge, espero que, sigamos conversando, también podemos tener, de repente, en forma telemática, también en directo, estar informando, y poder trabajar, unido, cuente con nosotros, igual como Udola Araucanía, que son una, una fundación, en la cual, trabajamos en estos tipos, de proyectos también, trabajamos con, con la, con las comunidades, en conjunto, y con la sociedad civil, también, para poder, poder ver, qué es lo mejor, para las comunas, o para la región, también. Así que, es que, se recupere la confianza, entre, entre el concepto, de la sociedad civil, y el manejo, de la autoridad, eso es importante. Es el organismo del Estado, importante. La confianza, que están, también. Sí, eso es importante, importante señalarlo, porque, muchas veces, acá, como se ve, como estamos explicando este tema, de que aquí, los más beneficiados, son las grandes empresas, no mucho, la sociedad civil, o los proyectos, de repente, de gran envergadura, que al final, están causando un daño, al medio ambiente, a nuestras flores, a nuestras faunas, al final, no es un beneficio social, más que nada, un beneficio económico, que, ese tema, es que tratar de darlo vuelta, y que sea más un beneficio social, económico, para esta gran empresa. ¿Algún, se puede, voy a despedir, Emilio? despedirse, dar la gracia nomás, a la gente, por la oportunidad, digamos, de intercambiar opiniones, acá, y a la radio, y a, a la radio, y a la radio, y a la radio, y a la radio, por lo que a nosotros nos compete, y, y, y tenga la seguridad, de que por lo menos, nosotros siempre estamos intentando el diálogo, lo hemos estado a mantener siempre, afortunadamente, en términos generales, tenemos, muy buena discusión, del ministro, del gobierno, en ese aspecto, así es que, yo creo que vamos a ir bien y caminar. Bueno, amigo, muchas gracias, digamos, estamos terminando nuestro programa, en el canal Udoli, Radio Pond Music, y esperemos nuevamente, tener nuevos invitados, que informen, a nuestra comuna, en nuestra zona de la costa, y a nuestra región también, y que, ojalá, toda esta información, que, logramos recabar ahora, la puedan tomar las autoridades también, y solucionar problemas, realmente, que son, eh, necesidades de la gente, porque no es lo mismo tomar decisiones, en Santiago, que tomar decisiones acá, en la región, más al sur. Son distintas las necesidades, son otras realidades, y ojalá, pueden tomar esta información, y poder, eh, a nivelar, ¿no es cierto?, eh, los proyectos que vienen para acá, y que no dañen a nuestra región, todo lo contrario, que ayuden a que nuestra región, profe, bueno amigos, que estén bien, y nos vemos, próximamente, en Canal Udoli, el poder de la gente, poder de ustedes. Ahora estamos más informados y organizados, hasta aquí llega Canal Udol el día de hoy, pero nos reencontraremos en la próxima jornada, para seguir abordando los temas que le interesan a usted, hasta pronto. Power to the people Power to the people Power to the people Power to the people Monday, hora C Gracias por ver el video.